Otros años hemos trabajado con una ordenanza que se modificó en el 2016 para trabajar con los comercios, de los cuales ustedes lo que pueden recordar es que íbamos a los comercios con un grupo de pacientes que estaban cursando esta patología que es la celiaquía y para poder concientizar, sea el público en general como el comerciante, para poder tener un lugar libre de gluten y que pueda estar más visible todo lo que tenga que ver con estos productos aptos para celíacos. En realidad, y para los restaurantes y bares, que no llegamos nunca a poder implementarlo, en esa última ordenanza que tuvo la modificación en el 2016, lo que queríamos era que si los bares y restaurantes se adherían a esta ordenanza, nosotros hay una tarifa de la tasa de impuesto de comercio, hay una reducción del impuesto y nosotros colaborar con la impresión de la cartilla para menúes aptos para celíacos, con la correspondiente también actualización del ANMAT o de algunas de las adhesiones como acela y demás, donde van actualizando todos estos productos que sean aptos para celíacos, nosotros presentar ese listado también a todos los bares o comercios que se adhirieran también para la elaboración de alimentos. Cari, hablando justamente de esto, más allá de si tuvo o no en su momento la adhesión, ¿hoy en día si hay algún empresario, alguna empresa de la ciudad que lo quiera hacer, lo puede hacer? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Se puede acercar al área de Bromatología o a la Secretaría de Desarrollo Social, que nosotros estamos dispuestos a reabrir esa iniciativa que comenzó con un grupo de personas que estaban cursando la celiaquía y con un grupo de nutricionistas que habíamos estado intentando, digamos, mejorar en esta situación. Así que, por supuesto, que están abiertas esas invitaciones. Sigue todo en pie. Es en el área de Bromatología o de Desarrollo Social para poder hablar con el comerciante o con el dueño del bar o del restaurante. Además de todo esto, también están vinculados a lo que es el programa provincial de atención al celíaco. ¿Esto lo están tramitando a través del centro asistencial? Sí, hay un programa que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tiene, que es para recibir un módulo alimentario con todos los productos aptos para celíacos. Son productos, estos productos son caros a nivel comercial, entonces es una forma de ayudarlos mensualmente en esta compra. Se hacen en informes sociales, se lleva a cabo la parte social en la Secretaría. Al ladito tenemos el centro asistencial para que pueda complementarse la parte médica, porque lleva una planilla médica con unos controles que se tienen que ir haciendo de acuerdo a lo que indica el programa. ¿Y esto, digamos, el beneficiario es una persona que puede o no tener obra social o hay alguna diferencia en esto? No, no tiene que tener obra social. O sea, parte de la papelería a realizar es una negativa de Lancet, donde dice que no tiene ningún registro en una obra social. Los pacientes que tengan una obra social y que estén cursando la celiaquía tienen que hacer su reclamo en la misma obra social porque tienen un monto de dinero que se les hace como entrega porque la alimentación acá es la medicación. Son todos alimentos sin TAC, que son libres de trigo, avena, cebada y centenas. ¿Y la persona que no tenga obra social puede venir al centro asistencial o pasa primero por la Secretaría? Estamos muy conectados, así que pueden ir directamente al centro asistencial a empezar el trámite o acá, es indiferente porque estamos al ladito, así que lo empezamos de un lugar o del otro, no hay ningún problema. ¿Tiene que presentar algo? Tiene que venir con el DNI, con el certificado médico y después nosotros le vamos a decir acá que son algunos otros requisitos, la negativa de Lancet la bajamos nosotros, tiene que tener la certificación de domicilio, pero bueno, que eso es muy normal en todos los subsidios que se pidan al Ministerio de Desarrollo. Teniendo en cuenta lo que me comentabas de esta campaña que se hizo allá por el 2016 con la modificación de la ordenanza, ¿hoy en día tiene algún relevamiento de cantidad de personas que sufren la celiaquía y si hay comercios que están brindando esta propuesta? Como comercio tenemos muy pocos que ustedes van a poder ver en el paso que los adheridos han puesto en su vidriera, por así decirlo, un adhesivo que ha expendido el municipio donde dice que son comercios adheridos a la ley de celiaquía. Como pacientes tenemos ese último registro, no se ha hecho otro registro, que arrojaban alrededor de 25 personas de Corral de Busto de Inflinger, pero no tenemos un registro actualizado. Gracias. 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 Gracias.